Amigos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, me acaba de pasar algo interesante, muy interesante y muy raro. Y la verdad, voy a llamar, voy a llamar a la tienda porque, pues bueno, no... Déjenles platico lo que pasó, ¿ok? Y a propósito me traje el recibo, todavía estoy aquí afuera de la tienda, pero déjenles digo lo que pasó. Bueno, vine a recoger algo para acá, para la ciudad de Mesa y resulta ser... Espérenme, ¿ok? Espérenme tantito, me llaman Tonela. Bueno, amigos, ya regresé. Déjenles platico lo que sucedió. Que vine para acá, para los rumbos de la ciudad de Mesa y vine a recoger algo. Luego paré, pensé, se me antoja como irme saboreando algo por el camino. Y pensé, ah, pues fácil, paro en una ranch market, que ya sabía que por aquí quedaba cerca de donde andaba. Y luego pensé, me compro un jugo, un jugo natural. Y luego también me puedo comprar unos panes, un pan, es la verdad, lo que pensé, un pan. Pero luego que entro y los panes que miré, cuestan uno y cacho, son esos largos así como tostaditos. Miren, me salió un fuego. Por acá lo traigo. Bueno, ahorita les platico un poquito de eso también, por floja, ¿eh? Ok. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué bueno! Déjenles enseñar los panes. Que luego miré esta. Y luego dije, ¿5 dólares? ¿Cuesta 5 dólares? No, pues me conviene más. Estos, ¿ok? Y luego pues voy a tener panes de mis favoritos por muchos días. En vez de nada más un pan grande. Hay que sacarlo. Uno, ¿no? Para darle una probadita. Y luego, espérenme. Ay, a ver si no. ¡Pum! Y los vuelo, ¿verdad? Pan por todos lados. Ah. Y luego que me arrimo a los jugos. Y la señora andaba retirado. Luego le pregunté a otra señora. Y luego me dice, ah, sí, ahorita, ahorita viene. Y luego las miro a las dos que pasan caminando. Y le dice a la otra, no, déjame. Yo puedo ir sola. Y luego una que traía como un gorrito rojo dice, no, dice, yo te acompaño. No quiero que nada te pase. Y dije, ah, son amigas, ¿verdad? Entonces a lo mejor la otra se andaba sintiendo mal o algo así. Y pues la quiso acompañar para afuera. Pues bueno. Luego ya regresa. Y luego ya había dos señoras enfrente de mí. Y pidieron agua. Un agua de sandía. Que pensé, ah, agua de sandía. Como que, ah, mejor me compro una sandía y me la como, ¿verdad? Sí está rica. La verdad sí está rica. Y luego la otra señora pidió una limonada. Y pensé, mejor hubiera pedido de tamarindo. Yo ahí sabrosiéndome todas las aguas de tamarindo. De jamaica. Pero cuando yo vengo a Ranch Market, yo prefiero un jugo, amigos. ¿Por qué? Porque pues es puro jugo natural, ¿ok? Y que le digo a la señora, normalmente te permiten tres frutas o verduras. De lo que tengan, pero tres. Ya si pides cuatro o cinco te van a cobrar extra. Pero entonces le dije, ¿me le puede poner por favor nopal y piña? Y luego me dijo, sí está bien. Le dije, ¿cómo? Me dijo, ¿cómo la mitad de nopal? Y luego le dije, no. Le dije, menos. Como un cuarto de nopal. Entonces piénsenle como hasta por aquí, ¿ok? De nopal. Y luego ya lo demás de piña. Entonces me dice la señora, abre la bolsita del nopal. Y luego corta un pedacito así. Así un pedacito de nopal, ¿ok? Y luego me dijo, ¿así? Quizá ella me entendió que un cuarto de nopal. No sé. Pero yo le estaba diciendo, le dije un cuarto del vasito. Un cuarto. Y luego me dijo, ¿así? Y le dije, no. No, le dije, póngamele toda la penca. Y luego dijo, ah, bueno. Ya le echa toda la penca, ¿verdad? Y luego vaya a agarrar la piña. Y el vaso apenas, el nopal como hasta por aquí que se llenó. Y luego fue y agarró dos tiritas de piña. Y le echó la piña y luego subió bien poquitito. Y luego me dice, ¿qué más? Y le dije, ¿más piña? Y me dice, es que ocupo de ponerle otra cosa porque si no el jugo de la piña no sale. Pero así como un poco molesta, ¿ok? Y luego le dije, ¿ok? Y le dije, ¿y si le pone? Y me fijé a ver qué más había. Y le dije, pues, ¿apio? Y luego me dice, sí, está bien. Y le puso como tres tiritas de apio. Y su veñil. Y luego me dice, ¿qué más? Pues, ¿piña? Y luego me dijo, no, es que nada más nos permiten ponerle cierta cantidad de piña. Y yo le dije, pero si le hubiera pedido un jugo solamente de piña, entonces, ¿cómo le harían? Dijo, no, es que no se puede. Y luego, pues, me quedé así como confundida. ¿Cómo que si voy a pedir? Ok, ¿qué tal le hubiera llegado? ¿Me da un jugo de piña, por favor? O sea, todo lo quiero de piña. No, nada más se puede dar dos tiritas. ¿Qué? Bueno, amigos, yo no sé. Yo no sé. Hay que llamar a la tienda, ¿sí? Vamos a llamar. No hay que dejarnos. Déjenle, tomo acá. Nopal. Me salió un poquito de nopal. Qué riquísimo. Es acidito, ¿eh? Bueno, y ya al final le dije a la señora, porque todavía faltaba bastante, ¿ok? Para llenarse. Y le dije a la señora, no, pues, le dije. ¿El resto de naranja? Le dije, ¿se puede o no se puede? Y luego me dijo. Espérame, que el pan bolo acá por todos lados. Me dije, ¿se puede o no se puede? Y dijo, sí. Ya le iba a decir yo. La naranja no se las miden. No, nada más son dos pedacitos de naranja. Hay que llamar, ¿ok? Vamos a preguntarles a los de Ranch Market, porque eso se me hizo muy, muy raro. Vamos a poner Ranch Market near me. Y pues aquí estoy afuerita. Me va a salir el que está aquí. Aquí, pues, aquí donde estoy yo. Vamos a llamar, ¿ok? Bueno, y el último terminé con... A ver, entonces en el recibo. Y por lo mismo me dijo, ¿quieres el recibo? Y le dije, sí. Entonces hay que ver en el recibo. Debe de venir el número de teléfono. Hay que comparar. 969. Andenles, que sí es. ¿A poco no tiene el número? 4896. ¿Cómo se llamar, eh? No, amigos. El número de... O sea, dice temporarily unavailable. Temporalmente... O sea, unavailable. No es... No que no está, pero... ¿Qué es unavailable? Alguien ayúdeme, por favor. Estoy pensando, buscando la palabra correcta. Disponible, ¿verdad? Temporalmente no está disponible. Un poco la tienda no tiene el número. ¿Y si alguien les ocupa de llamar? Los que les venden cosas. A ver. ¿O será que está ocupado? Bienvenido a Verizon Wireless. No. Bueno, yo no sé qué se traen. Pero sí, amigos. Se me hizo chistoso. La verdad es que la señora me dice, no. No, que regresa con dos varitas de piña. Y le hace... Y luego me dice, ¿qué más? Y el vaso así de lleno. Y yo... ¿Más piña? Y luego me dice, no. Yo quería piña y nopal. Piña y nopal. Terminé con nopal. Dos varitas de piña. Apio. Naranja. Y seguramente alguien había pedido a Betabel. Porque le salió un poquito rojo cuando metió ahí la fruta. Está riquísimo. Pero sí se me hizo eso muy interesante. Más al rato voy a tratar de llamar. La verdad no me quiero meter. ¿Y para qué, verdad? Aquí traigo el nombre de la señora, ¿eh? Porque cuando te cobran ahí en la caja, sale el nombre de la persona que está, pues, cobrando. Bueno, amigos. Nada más les platico. Y la verdad, la verdad, queriendo, queriendo, pues, hubiera dicho, no, señora. O sea, no. Bueno, si eso es lo que le dijeron a usted, le puede llamar, por favor, a un gerente para poder preguntar. O sea, ¿por qué nada más dos varitas de piña? O sea, si están vendiendo jugos, a poco dos cositas, dos varitas o dos pedazos de cada fruta. Voy a terminar con un cóctel de jugo. Un jugo de cóctel. Bueno, amigos. Ok, déjenme les platico ahora sí, ok. Que el otro día. No sentí nada, nada, nada. Me desperté y de repente me recosté así como para este lado. Y sentí en este lado, o sea, estaba todavía dormida, durmiendo, pero sentí así como presión en el labio. Y yo dije, ay, no. Y le hice así, moví el labio y ¿qué siento? ¡Ay, un fuego! Por acá, en esta esquina. Y luego dije, bueno, la flojera, ¿eh? La flojera. Bueno, cuando me despierte, me pongo hielo. Y seguí durmiendo. Ya cuando desperté, por allá como a las dos horas, que me fijo, o sea, luego, luego sentí, ah, ah, comienzo a sentir uno. Y luego que voy al espejo y que me veo y que ya traía el granito. Rápido. Fui por hielo y me estuve poniendo hielo. Luego, durante el día, anduve un poco ocupada. Y en vez de cargar hielo conmigo, ¿adivinen qué dice? No cargue hielo conmigo. Y no me lo estuve poniendo constantemente. Si me lo hubiera seguido poniendo, o sea, vamos a decir, varias, varias veces en una hora, se me hubiera quitado. Pero como no lo hice, entonces sí me salió. Pero recuerden, si ustedes sufren, sufren, ¿eh? Estoy diciendo sufren, porque esto de los juegos sí es sufrir, amigos. ¡Wow! ¡Uf! Una sufridera. No, más que nada es como incómodo. Y luego, pues, si andas así como en público, vergonzoso. Pero, miren, 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 miren. Algo bueno que nos ha traído el COVID para nosotros los que sufrimos de fuegos y que de repente que traes así que un fuego y luego que, ay, te da, no flojera, pero vergüenza ir a la tienda o salir al público. ¡Tarán! Miren, miren, miren. Y a nadie se da cuenta. Nunca nadie se va a dar cuenta de las personas que me vieron. No se van a dar cuenta que traigo un fuego. Nada más ustedes, pero no digan. Pero sí, le estaba diciendo a ti el otro día, mira, eso de las máscaras, perfectísimo para los que no salen fuego. Perfectísimo para las personas que no tienen cuidado y me ha pasado a mí también, que de repente se te queda algo en los dientes, cilantro o algo, ¿verdad? Perfectísimo. Ya nadie, nadie se va a dar cuenta que traías algo en los dientes. Perfectísimo para las personas que no se limpiaron bien la nariz y que todo el día traen ahí algo colgando. Perfectísimo, amigos. Ya miren. Ay, con que no se te caiga la máscara, si no. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Pero sí, amigos, si ustedes sufren de fuegos, de que les salen los fuegos, tengo varios videos, ¿ok? Donde les digo cómo evitarlos. Lo mejor es, si eres bueno para tomar pastillas, que cada día te estés tomando unas, no es medicamento, es como, es algo que creo que lo podemos agarrar de la carne de res, si no me equivoco. Y se llama L-Lycine, ¿ok? Y ese si lo tomas a diario, no te salen. Porque, a lo que yo leí y entendí, lo que sucede es que este virus come, o sea, necesita comer, ¿ok? Y cuando llega ese inventado L-Lycine, dice, mmm, comida, no, 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 se lame los bigotes, el virus, mmm, se enrosca los bigotes también. Y luego va y se come esto, sin darse cuenta que eso que se está comiendo no lo va a nutrir y se muere. ¡Tarán! Adiós, virus. Entonces, es muy difícil que te salgan, ¿ok? Y luego, la otra cosa, que si de repente ya te salió, o en cuanto comienzas a sentir así esa sensación, si yo me hubiera despertado en cuanto y sentí, que me di la vuelta y que sentí así como algo rarito, si me hubiera levantado en ese momento, voy y me pongo hielo por un buen rato, no te sale tampoco. Y pues ya, amigos, la otra opción que tienes es cuando ya te salió, te va a salir así como una ampollita, ¿ok? Entonces, esa te la truenas, y ya lo he hecho yo antes también. Te la truenas y luego te tienes que aplastar, aplastar, para que se te salga. Ahora, yo utilizo como un pedacito de papel sanitario, aplastar, aplastar hasta que se salga todo, todo ese líquido que está ahí adentro y luego lo mantienes seco, lo dejas así como que se seque y se convierte como en una pielecita pues muerta, nada más. Y luego ya, eso es todo, pero miren, por la flojera, o sea, una flojera y luego también que pues andaba ocupada. Entonces, pues bueno, ni modo, así es la vida, ¿verdad? También hay que, como dicen, no hay que echarnos tanto al drama. Bueno, amigos, la verdad tengo aquí estos ricos, ay, este miren, dos en uno. ¡Ey! Vienen muchos así, vienen muchos así como pegados. Y si vienen algunos separados, sí, unos cuantos separados, hay que comernos este. No, no, este no. Dejen, busco uno que se vea más bonito. Miren. Y luego lo que me encanta es que es como que estás comiendo aire, como que, como que no te comes nada, pero sí te comiste algo. Bien, agarro, bueno, aquí. Yo voy a ser la única que me voy a comer estos. ¿A Tim? Casi no le gustan. ¿Antonela? No. No, a Antonela le gustan, hay unas que son como, parecen como manitas y tienen chocolate en la punta. Antonela se come en la parte que tiene el chocolate y con el pan. Sí le gusta, pero si no, así nada más no le gusta. ¡Mmm, mhm! Pero eso sí, ¿eh? Son bien, o sea, tienes que tener cuidado donde te lo estés comiendo porque sueltan muchos pedacitos. Y se puede hacer un cochinero, entonces por eso me lo va a comer aquí arriba, para que aquí, ah, para que aquí mismo caigan los pedacitos. Bueno, amigos, hay que echarle un calemazo, ¿ok? Un calemazo. Si, si no me contestan en la tienda, si vuelve a decir lo mismo esta grabación, entonces ya nos rendimos. Bienvenido a Verizon Wireless, tu teléfono no puede ser completo. Qué raro, que una tienda tan grande, su teléfono no esté funcionando. Mmm. Mmm. Ok, amigos, pues les quería platicar eso. Mmm. No sé, no sé, no sé qué estaría pensando la señora. O quizá, cuando le explicaron lo de los jugos, quizá ella lo entendió mal. No sé. Pero bueno. Vámonos. Acá andan unos pichoncitos. En la casa tengo, tengo pan que ya, ya se nos hizo duro. Entonces dijo, chema, hay que dárselo a los pájaros. Alguna gente dice que sí se los puedes dar y otra gente dice que no. Pero dicen que el arroz no, ¿verdad? Que porque cuando se lo comen, que luego con sus mismos líquidos de adentro, como que el arroz se expande. Y que les puede tronar su pancita. No sé. Nunca he visto un pájaro explotado, ¿verdad? Así que un pájaro, arroz por todos lados. Pero puede ser que se les, no sé, que se les estire y que les haga daño. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. Pero no. El pan, pienso que está bien. Pero quién sabe. Pero bueno, los pichoncitos y los pájaros aquí afuera se comen de todo. Yo los he visto. Entonces, quién sabe. Ok, amigos. Gracias por haberme acompañado. Nada más les quería platicar eso. Porque se me hizo así como que... Si me hubieran visto, ¿eh? Me hubieran visto y estaba así como que... ¿Y qué más? ¿Piña? No. Piña no. Nada más nos permiten dos pedacitos. Oye, amigos, los dejo. Oigan, creo que en otro video les voy a platicar algo que nos pasó el otro día. Ay, no, no. La verdad, ¿eh? La verdad, dijo Tim ya cuando todo terminó, dijo... Nos dijo... Si hubiéramos grabado esto, dijo... Híjole. Híjole, amigos. No. La verdad... Gracias al Padre Eterno que no pasó nada... Nada... Vamos a decir... Feo. Porque... Pudo haber pasado algo feo. Era como un circo ahí en la casa. Pero bueno. Creo que se los platico en otro video. Ok, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias por ver el video.